Hola, soy Lorena Castaño, bienvenidos a Fristón TV. Hoy estoy en un lugar nuevo, es Bariloche Café y Estilo, disfrutando de un delicioso café, ubicado en la calle 282202. Me encuentro con María Ligia Acevedo, ella es escritora ansermeña. ¿Cómo está? Bienvenida a la Casa de los Famosos. Muy bien, muchas gracias, encantada de estar acá en la Casa de los Famosos, gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué te parece este lugar Bariloche Café y Estilo? Bariloche lo encuentro súper agradable, realmente me encanta el sitio, se ve que es muy acogedor y las personas que lo atienden no solamente son cálidas, sino también como el lugar, sino que veo que está muy bien, muy frecuentado por la ciudadanía de Manizales. Bueno, parece una casa como con cositas antiguas, súper chévere para que ustedes compartan con familiares, amigos, de gran variedad de productos a base de café. También acá pueden compartir y celebrar algunas reuniones de negocios y todo lo que quieran, pues es que pueden comunicar por las redes sociales de Bariloche Café y Estilo. Bueno, contémosle a los televidentes, María Ligia, ¿cómo te defines? Me defiendo como una persona sencilla, la cual le encanta compartir con las personas todos sus momentos de recreación y también de producción literaria. A ti en el mundo literario te conocen como Amali, ¿por qué? ¿de dónde viene este nombre? Sí, en realidad es mi seudónimo y fue el seudónimo que me identificó en la primera época de mis salidas como versadora, como versificadora, porque realmente solemos los poetas escondernos tras un seudónimo por largo tiempo, mientras tomamos un poco más de presencia y de reconocimiento. Bueno, con María Ligia ya hemos estado en Punto de Siembra, un evento que hicimos en conjunto y también estuvimos en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, entonces si quieren ver las entrevistas las pueden ver acá. Tú eres de Anserma, pero tus actividades siempre son como en Caldas y Risaralda, cuéntanos por qué, ¿a qué se debe esto? Sí, mi centro de actividades laborales, sobre todo mientras estuve vinculada a la rama judicial, siempre fue aquí en Manizales. Sin embargo, ya lo que hace que estoy comprometida con la literatura, pues he querido compartir los espacios entre el departamento de Risaralda y de Caldas con el fin de hacer una integración entre los escritores y poetas. Y en realidad ha sido muy interesante, ha sido un ejercicio muy interesante y mucho más observar ahora que han tratado, es decir, están buscando la integración real del eje cafetero. ¿Cómo llegas a la escritura, María Ligia? Yo diría que fue por razón del oficio. Toda mi vida en la rama judicial fue siempre lectura y escritura. Cuando ya me retiré, pues estaba tan arraigada en mí ese ánimo de estar creando, produciendo, escribiendo y leyendo, pues que me dediqué como a lo mismo y en realidad me siento muy feliz, muy satisfecha en este oficio. María Ligia, ¿un escritor se hace o nace? Yo diría que lo hace la disciplina, lo forja también el trabajo, la lectura y la pasión que le ponga. Sabemos que tienes estudios en literatura, cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, después, cuando ya asumí mi oficio tratando de formarme en la escritura, entonces he asistido a dos seminarios y un diplomado en literatura, todo en Pereira. Y unos talleres, varios talleres he hecho, no solamente aquí en Caldas, sino también en Rizaralda. Además de actualización en literatura que lo hice en Bogotá, en Idartes. De todo lo cual, pues tengo los reconocimientos, los certificados. Espectacular. ¿Y recuerdas cuál fue el primer escrito de María Ligia? El primer escrito en realidad fue Sombras Paralelas, pero lo primero que publiqué como libro, como texto completo, como obra completa, fue El Sombrero Volador. Una obra que ha traído un grato, recordación entre el público, Manizalita. Porque en realidad vinculan ese nombre con la autora. Y para mí eso es de gran interés. Si de pronto te fueras para una isla desierta y te indican que puedes llevar dos libros, uno de tu autoría y otro de otro autor, ¿cuáles llevarías? Bueno, llevaría, yo creo que El Principito, o tal vez Momo, me encantan los dos. Y de mi obra, pues yo haría el libro Con la piel del alma. ¿Por qué? El Principito por sus grandes enseñanzas, así como también lo es la obra de Momo. Es excelente. Yo la recomendaría al público actual que lo leyera. Y quienes lo han leído, que lo vuelvan a leer, porque van a encontrar muchísimas cosas para hacer un paralelo entre lo que estamos viviendo y lo que se lee ahí. Y Con la piel del alma, mi obra, porque me parece que en obras para adultos ha sido como la que más me llega. La que más me llega por los textos que tiene incluidos ahí. Recordación de mi pueblo natal, mucho. Y los personajes que involucra, me parece que no los olvidaré. ¿Qué mensaje deja tu libro La piel del alma? Con la piel del alma, deja muchas reflexiones. Reflexiones. Reflexiones no solamente a nivel de, para las mujeres, sino también para los hombres. Porque habla del esfuerzo, de la fe, de la persistencia que tienen los seres humanos y que deben tenerlas para poder alcanzar sus metas. La fe porque es importante en todos los tiempos, en todas las etapas del ser humano. Tener esa fe en el creador. No importa la deidad a la cual crean, en la cual crean. Pero sí, hay saber que hay un ser que es el que mueve todas estas cosas donde estamos y saber que nosotros apenas somos una brisna de todo el universo. Bueno, hay que leer el libro Con la piel del alma, de María Ligia Acevedo. Nos comentabas hace un momento de tu escrito Sombras Paralelas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, Sombras Paralelas es un texto que, siendo el primero que escribí, según los comentarios que he recibido que han sido muy favorables, tienen todo el matiz y toda la energía que requiere un cuento para hacerlo realmente creíble y atractivo. Y creo que tuve esa fortuna, no obstante que lo hice motivada por un instante cuando vi una convocatoria del Brasil de los Sueños. Y me dije, bueno, ¿cómo será participar en una... ¿Cómo se escribirá a partir de un epígrafe? Y esa misma noche surgió el texto y lo envié y tuve la fortuna de obtener una mención de honor en ese concurso. Bueno, felicitaciones. ¿Y qué mensaje nos deja ese escrito? Que muchas veces cuando la persona se empeña en obtener, en alcanzar algo, por más que lo desee y por más que se empeñe en buscarlo y se comprometa realmente, el destino no le es pertinente en ese momento, porque también hay que tener en cuenta que nosotros estamos sujetos al destino, para los que creen en ellos. Yo creo en el destino. Creo que lo que es para uno es para uno, si es así. Y si no, por más que se esfuerce, no lo consiga. Así es. Muy interesantes tus libros, tus escritos. Así que vamos a seguirte por todas las redes sociales, que más adelante nos comentas cuáles son. Bueno, María Ligia, cuéntanos sobre tus logros literarios. Sé que has ganado premios internacionales. Cuéntanos, ¿cuáles son? Bueno, para mí es satisfactorio hablar de esos premios, porque son pequeños escalones que uno va alcanzando a lo largo de la escritura. Y son importantes porque se somete el escritor al criterio, al juzgamiento de unos jurados, y ellos son los que van a decir en qué etapa de la escritura estás. Y comencé siendo seleccionada por la editorial Nueva Serra en Argentina, seleccionada como finalista del concurso y publicada en una antología. Simultáneo, con ese, o casi simultáneo, dos años después, el Brasil de los sueños con el texto que te comentaba ahora de sombras paralelas. Posteriormente llegó el tercer premio de otra editorial de Eterna Argentina, donde obtuve esos dos últimos que estamos refiriendo, o sea, el Brasil de los sueños, y Luz del Alba, son en narrativa. El primero fue en poesía y concursé con unos textos para niños y otros un poco más estructurados, versos un poco más estructurados. Posteriormente, después de ese tercer premio, obtuve premio Lima Clara de ensayo, también en un concurso de Argentina. A veces me llama la atención el por qué Argentina tiene tantas convocatorias. Y he ido y realmente he tenido la fortuna de ser aceptada en esos concursos con algún mérito. En lo que se trata de acá a nivel nacional de Colombia, he participado en algunos eventos, pero no he llegado, sino a... He sido finalista, pero aquí no hacen publicaciones a los finalistas, sino solamente al ganador, al que obtiene el primer premio. Entonces, he pasado ahí y como he llegado, como finalista nada más. Hasta ahí, algunos concursos también de la red, donde también he sido clasificado para las antologías. Y es así como en España, pues, se me publicaron recién el año pasado, en antología de poetas hispanoamericanos, y en un poema en 80 días. Y bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Felicitaciones, has dejado a Anserma y a la ciudad de Manizales por lo alto. He tratado de corresponder a todo lo que he recibido, no solamente en la ciudad de Manizales, sino en Pereira, en Risaralda, donde realmente he tenido una buena acogida, tengo grandes amigos, y he tenido la oportunidad también de crecer a nivel de formación literaria. Bueno, ¿cuáles son tus publicaciones hasta el momento? Tengo cinco libros como obra completa, que son El sombrero volador, Con la piel del alma, Bola de lanas. Son dos textos para niños, El sombrero volador y Bola de lanas. Son obras paralelas, y Con la piel del alma, son textos ya un poco más estructurados, son cuentos y diversos géneros literarios compilados en los dos libros. Y uno más que he titulado Lumbra en la penumbra, que fue el que se presentó en la Feria del Libro el año pasado en Bogotá, en la Filbo, y que es de, yo le llamo palabras cotidianas, no le digo poemas, sino palabras cotidianas. Bueno, sobre Lumbra en la penumbra, hablaste en la Casa de los Famosos Frizón TV, la entrevista la pueden ver acá. ¿Cuáles son los escritores que influencian a María Ligia Acevedo? Bueno, en realidad no he seguido como a un escritor en particular. He tratado de aplicar el text de Monterroso para los escritores nuevos, pero sin embargo creo que me alejo bastante de su text. Y en realidad leo varios géneros literarios. No soy de las personas que piensan que si voy a hacer poesía y solamente poesía, voy a leer solo ese género. Ni que debo leer solo cuento o novela para poder despertar mi creatividad. No, yo leo porque me placer leer y trato de formarme en la lectura para adquirir una capacidad de comprensión y de entender mejor lo que el escritor, cuál es el mensaje de cada escritor. Pero en realidad yo no sigo a ninguno, ni aplico ninguna de sus formas de escritura, de sus técnicas, no, no las aplico. Creo que uno debe ser auténtico, con mucho o con mediano conocimiento, pero ser original, ser auténtico. Bueno, y es que estás acá en la casa de los famosos Horizonte B porque acabas de ganar un premio en Europa para ser más específica en Italia con tu texto inédito Tiempos de Batalla. Cuéntanos sobre esto. Bueno, esta es otra fortuna que me trae, me depara el destino. Tuve oportunidad de recibir en mi correo personal una invitación para participar en la séptima versión de Horizonte Atlántico, que es una editorial de Italia. Y, bueno, me decidí a aceptar esa invitación y tuve la fortuna de obtener el premio. Realmente no lo esperaba porque era la primera vez que iba a concursar a niveles de Europa. Y, bueno, pocas pretensiones quizá. Aunque siempre en el fondo el espíritu conserva la fe. Y había mucha competencia, María Ligia. En realidad no lleguíamos a saber cuántos fueron las personas que concurrieron, los escritores que concurrieron a este evento porque concurren, al cual concurren también no solamente los textos inéditos sino también editados, obras ya publicadas. Pero lo que sí sé, porque lo dice la publicación, que es el medio por el cual ellos dan a conocer los resultados, que fueron 15 los preseleccionados. O sea que hubo un jurado para sacar esos preseleccionados, luego otro para los seleccionados, luego prefinalistas, luego finalistas y finalmente el ganador, el premio. Maravilloso para mí. Esta ha sido una gran experiencia y bueno, algo que me obliga a comprometerme más en la escritura y en la lectura. No solamente conmigo misma, sino con mis lectores. ¿De qué se trata Tiempos de Batalla? Tiempos de Batalla, por más que parece que el título refiriera a la guerra, lo cual es algo tan... tan manido en estos tiempos, donde si no lo vemos, las batallas acá las vemos en otro lado a nivel del mundo. Pues aquí de lo que se trata es de las batallas del ser humano. Cada uno de nosotros, en sus diversas etapas de la vida, está traspasando por unas guerras. Unas guerras internas, guerras psicológicas, guerras a nivel económico, guerras a nivel social, de familia, de educación de distinto género. Y se enfrenta a ellas en las distintas etapas de crecimiento que tiene el ser humano. De eso trata este libro. De ahí que se llame Tiempos de Batalla. Bueno, ¿y cuál fue el premio obtenido? El premio consiste en la publicación y la promoción de la obra a nivel internacional. Es decir, que va a salir para distintos países. Ya, digamos, la comercialización de la obra. Y también un segundo premio, así lo tomo en mi caso, es que el libro, este texto, Tiempos de Batalla, va a ser publicado también en italiano. cosa que, pues, acaba de llegarme ayer la reconfirmación de que va a ser traducido al italiano y también va a ser distribuido a nivel internacional. María Elige, ¿cuándo sale tu libro Tiempos de Batalla? Bueno, observando que este es un concurso demasiado serio, porque han dado cumplimiento estricto a las fechas en el que dice la convocatoria cómo iba a realizarse el concurso, pues, estamos esperando que salga a finales de marzo. Pues, todos pendientes, pueden hacerle seguimiento a este concurso en la página de Horizonte Atlántico en la red. Bueno, ¿y qué se viene para María Lincia este 2020? A ver, las metas o las aspiraciones son muchas, pero es el creador el que deparará qué es lo que trae para mí este 2020. Sin embargo, creo que estamos en un camino que es largo. La literatura es tortuosa, es un sendero, difícil, pero espero que poderlo transitar un poco más. Seguramente muchas sorpresas. Bueno, y te voy a obsequiar una manillita de café para que siempre recuerdes que esta es tu casa, la casa de los famosos Horizonte B. Por favor, percibe su aroma e indícanos a dónde te lleva este aroma. Ah, no solamente me trae recuerdos de mi infancia por cafetales de Aserma, sino que también tiene este aroma de acá, de Bariloche, café y estilo. Me encanta y está muy acorde con el aroma de esta manilla. Muchas gracias. Bueno, María Ligia, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde los interesados pueden adquirir tus libros? Por el momento solamente Facebook como Ligia Acevedo y mis libros pueden adquirirse en la librería cultural de Pereira. Está ubicada en la calle 20 entre carreras quinta y sexta. También llamando a mi número telefónico 312-808-4198. Estaré encantada de compartir con ustedes mi obra. Vayan y compren todos estos libros que están muy interesantes. Bueno, María Ligia, muchas gracias por estar acá en la Casa de los Famosos Frisón TV. Gracias a ustedes por la invitación. Fue muy grato compartir este momento con ustedes y con los televidentes de la Casa Frisón, la Casa de los Famosos. Un placer, una felicidad. Bueno, y a ustedes acá los espera Bariloche, café y estilo en todo el corazón de nuestra ciudad de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas. Y suscríbete a nuestro canal como Frisón TV, la Casa de los Famosos. Un saludo gigante. ¡Gracias!